Quiero agradecerle a ustedes de los medios de prensa de la forma que me han ayudado. Quiero agradecerle al país, a todos, por apoyarme de la manera que me han apoyado. Lo único que puedo decirle es inocente, por eso ya el control de eso lo tiene el juez. ¡Habla algo, mi hija! ¡Abre, abre! ¿El hotel qué pasó? Me siento muy bien con la decisión del juez. Me siento muy bien con la decisión del juez. ¿Qué tomó, mi hijo? ¿Qué tomó el juez? Confiamos en el ministerio público, vamos a esperar lo que pasa. ¿Qué tomó el juez? Se aplazó, se aplazó. Para el miércoles, para el miércoles. ¿Y por qué lloras? ¿Por qué lloras? No, no, no estoy llorando, estoy llorando por impotencia. ¿Y por qué la impotencia? Porque yo soy inocente, porque soy inocente, por eso yo estoy llorando por impotencia. Soy inocente, pero nada, el juez es el que sabe y él es el que tiene que tomar la decisión correcta. ¿Qué espera con todo esto? Salir libre como lo que soy. ¿Cuál es tu nombre? Se suspendió la audiencia porque la defensa sí lo pidió. El ministerio público estuvo listo en todo momento para conocer, sin embargo, la defensa pidió la suspensión. ¿Esa dice usted que es el inocente? Esa es su posición, el ministerio público tiene elementos de prueba. ¿Qué prueba tienen ustedes? La medida de coerción, cuando se conozca, nosotros entonces ya después nos vamos a responder al respecto. ¿Qué espera con este caso tan grande, que la sociedad está impactada? Ya esa es una decisión que va a ser del juez. El ministerio público tiene todos los elementos de prueba como para conseguir prisión preventiva, que es lo que esperamos. Para todos. Yo solamente le pido a Dios fuerza para llegar bien al miércoles porque yo no aguanto un día más. ¿Qué yo le voy a dejar a los niños cuando yo llegue a la casa ahora? Yo no aguanto un día más. Venadita, por favor, para los lados. Es una lástima que la Procuraduría General de la República, sin llamarlo, y eso llora ante la presencia del mundo, sin llamarlo para hacerle una sola pregunta, se haya despachado, afectando no solamente a un pelotero, afectando a todos los peloteros del mundo, porque hoy los peloteros en el mundo entero se le está viendo como unos agentes lavadores de recursos, de gente vinculada a los mundos oscuros. Y eso no puede seguir pasando. Las grandes ligas deben protestar eso. Los peloteros dominicanos deben protestar eso.